Celsa, una empresa antioqueña del sector de energía, iluminación y telecomunicaciones por más de 48 años, ganó una convocatoria de conciencias y Ruta N con la que desarrolló un dispositivo único en el país. Este equipo inteligente llamado Arix permite que se presenten menos fallas en el sistema de distribución de energía y en caso de que ocurran, el mismo equipo se encarga de solucionarlas. Este dispositivo tiene sello colombiano. Este equipo fue desarrollado y fabricado por Celsa con el apoyo de conciencias como un dispositivo único en el país, diseñado para brindar un servicio altamente confiable, permitiendo a las empresas de distribución de energía mejorar cada vez más su nivel de servicio. Con su implementación se obtienen múltiples beneficios. Logrando una reducción de los tiempos de atención de fallas, reducción de los costos de equipos fallados, reducción de visitas a campo de personal no programado y lo más importante, logrando evitar los cortes innecesarios de suministro de energía eléctrica. Celsa, una empresa antioqueña que cuenta con más de 400 colaboradores en su planta, es reconocida por su calidad y servicio en productos de protección e iluminación, comprometida con el desarrollo social y ambiental de la región.